¿Estamos ya listos? Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ademir Bermúdez y este día quiero hablar con ustedes acerca del tema Arduino y la robótica educativa. En este caso, vamos a hablar de las ventajas que se tiene de lo que es Arduino para los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Cómo pasar de la idea de un plano, un dibujito en 2D, plasmarlo con herramientas tecnológicas, con lo que es diseños 3D, ya sea con programas robustos o programas para niños, como lo que es TingerCAD, que es muy bueno de hecho, a crear su propio prototipo como tal. En ese caso, yo voy a presentar unas cuantas diapositivas, me gusta hablar un poco acerca de diferentes puntos de vista, parte de las personas que trabajan conmigo, a colaboradores que han estado conmigo en esto, Ambiente Internacionales, que gracias a su apoyo también he tenido bastante experiencia y pues me gusta compartir con los que estamos trabajando. Primero, antes que nada, como el mismo tema lo dice, hay que hablar de lo que se puede hacer con robótica en la parte educativa, hay que imaginarlo y hay que crearlo. Para eso existe una gran cantidad de programas que ustedes pueden utilizar. Arduino tiene esa ventaja de que es muy adaptable a diferentes lenguajes de programación para niños, para jóvenes y no para tan jóvenes, pero jóvenes de corazón que nos pueden ayudar a crear un mundo diferente. Quiero compartir con ustedes este video que lo vamos a ver y lo vamos a ir discutiendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. Espero que se escuche. Gracias. Gracias. Vamos a ver en este mundo de lo que es la robótica, la robótica educativa como tal, vamos a hablar de un dispositivo que tiene bastante importancia, pero que lamentablemente se tiende a ver de una forma errónea. Cuando hablamos de Arduino, muchas personas, culturas, sociedades, lo visualizan principalmente como un dispositivo de algo como un gasto, cuando en realidad tenemos que visualizarlo como un punto de emprendimiento, desarrollo, creatividad para los niños, los jóvenes, puesto que con él, con un recurso que es prácticamente, si bien es cierto que requiere inversión, pero no podemos decir que gasto, más bien digamos que es una inversión a futuro para sus hijos, lo que pueden implementar. En este caso tenemos que tener en cuenta que la tecnología, la cultura, las sociedades, los gobiernos tienen que ir evolucionando, puesto que el mundo está cambiando. Hoy en día hablar de metaverso, que era algo que prácticamente era desconocido hace poco, hoy suena bastante hablar de robot inteligente, de inteligencia artificial, casas domóticas, casas que tienen dispositivos o de hablar de dispositivos que se están incorporando en todas las casas, las empresas, cada día se hace más común. Si a nosotros decir que un celular hace algún tiempo atrás no existía, ahora hablar de un celular es prácticamente algo indispensable para nosotros y que obviamente tiene usos buenos y usos malos, así es toda la tecnología como tal, así es la robótica. La robótica fue evolucionando, ha ido cambiando, ha ido incluyéndose en diferentes áreas y la área educativa es una de las primordiales para las nuevas generaciones. Si bien es cierto, Arduino no es un dispositivo como un robóxito bien robusto, bonito y agradable en apariencia, puesto que Arduino no está pensado solamente por eso, sino que se está pensado para crear un montón de cosas. Por eso es que, digámoslo así, es tan grande, pero al mismo tiempo, por ser tan grande, no tiene una estructura que sea agradable para todo el mundo, puesto que no tiene que tener una estructura si hay algo que no está pensado solamente para una cosa. Quiero compartir unos videos, que estos videos van a servirnos como idea de la importancia de Arduino en el mundo de las tecnologías. Si bien es cierto, muchos de los videos que van a ver ustedes, no tienen nada que ver con Arduino directamente, pero son antesala, o mejor dicho, Arduino dio o da la pauta para lo que se puede desarrollar y llegar a hacer estos proyectos que vamos a ver. Les voy a compartir estos videos. Les voy a quitar un poco de audio, puesto que no es la intención. Son videos que yo he tomado de referencia. Quiero que observen el primero. Voy a poner así por el audio. Si ustedes saben, el primer video es un robot de un brazo industrial que se le ha adaptado a un tipo Kinect. Lo que está haciendo prácticamente en este caso es seguir un patrón. Los patrones de colores por medio de visión artificial se le está indicando que tienen que detectar los tomates y una vez que reconoce una paleta de colores y una vez que reconoce una paleta de colores, en este caso un color específico, que es el color rojo, debe de tomar ese tomate y colocarlo en un lugar específico. Pero ese proyecto se ve muy avanzado y puede ser que cueste miles de dólares y empresas muy robustas lo están desarrollando. Claro que sí. Pero en ese caso, veamos el siguiente video. Esta persona, esta señorita, por medio de una cámara de Arduino, mediante dos miniservos y una plaquita, está conectando a la computadora y está reconociendo su rostro. Ella está moviendo su rostro y la cámara lo está siguiendo automáticamente. Ahora, ustedes pueden decir, pero eso no es solo Arduino. Claro que no, es con Python. Y es la importancia de esto. Arduino se puede adaptar a diferentes lenguajes de programación y en algún momento Arduino va a ser principal y en otros no necesariamente Arduino. Pero el punto de partida es conocer las herramientas que se pueden utilizar y si puede detectar un rostro, ¿podrá detectar colores? Pues claro. Quiere decir de que nosotros podemos hacer un proyecto similar a este, pero con dispositivos de bajo costo y con herramientas que las podemos tener nosotros a la mano. Ahí es donde viene la importancia de Arduino. Ahí es donde viene la importancia de que a mí me gusta hablar bastante de lo que es el diseño 2D, diseño 3D, la electrónica, la lógica, la matemática y la programación. Con esto nosotros estamos aprendiendo algo diferente. Estamos dando un agregado adicional y veamos el siguiente video. ¿Quiere decir de que nosotros podemos agregar componentes electrónicos a Arduino? Claro, existe una gran gama de componentes. Yo no los conozco todos, pero al mismo tiempo podemos decir de que no necesariamente tienen que ser de Arduino, sino que también se pueden agregar otros tipos de componentes para poder controlarlos una placa como tal. Indirectamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en un momento principal la placa Arduino es el cerebro de un proyecto, independientemente de lo que sea. Un brazo industrial, puede ser un carrito, puede ser un robot humanoide, entre otros. ¿Y es donde viene la importancia de Arduino? Quiero que vean este siguiente video de una de las empresas. Esta empresa se llama ABB Robotic, que es una empresa de España, tiene varias sedes alrededor del mundo y una de las cosas que a mí me encanta, la iniciativa que han tomado en este tiempo, es que están utilizando sus robots sumamente avanzados, brazos industriales como tal, y están tomando la iniciativa de que prácticamente deben de ser personas que tengan conocimiento de programación y que puedan utilizar estos programas. Pero miren, entonces, ¿cuál es la diferencia que puede tener? Es programación por bloques. Es una programación bastante básica para poder controlar un robot sumamente caro. Pero, ¿qué tiene que ver Arduino con eso? Se pueden preguntar ustedes. La idea de esto es bien sencilla. Prácticamente es preparar a los niños, a los jóvenes, con estas herramientas que son adaptables a diferentes lenguajes de programación, adaptables y para poder construir diferentes prototipos, y prepararlos para proyectos o empresas o sus propios emprendimientos para la construcción de su propio robot o tomar los robots de empresas como ABB Robotic, que los pueden utilizar ellos como tal. Ahí es donde se comienza a ver ya la importancia de esto. Pero de esto podemos decirlo desde un punto de vista que el niño lo está imaginando, como nosotros en un momento determinado solo imaginábamos y teníamos cajitas de cartón, teníamos un robot kit y menos imaginábamos, un montón de cosas. Pero ahora también estamos diciendo que se imagina y se puede programar. Los niños son adaptables, están adaptando a una velocidad súper rápida a las nuevas tecnologías. A mí me gusta poner el caso de mi hijo que yo a veces me logra quitar el celular, y como él mira que yo paso con el celular, él ya lo puede utilizar. Yo nunca le expliqué nada y está pequeñito y me quedo con eso. ¿Cómo aprendiste a utilizarlo? Lo que él le hizo fue observar y se comenzó a imaginar y comenzó a ver qué es lo que yo hacía. Cambiemosle el término imaginar y comencemos a visualizarlo con un nuevo término, observar. Pero queremos cambiarlo un poquito más para que tenga más peso lo que estamos hablando. Llamémosle ahora investigar. Quiere decirte que el niño, el joven y el adulto comienza a investigar y comienza a programar. Comienza a adquirir dispositivos, en este caso robot, que pueden ser como los que aparecen ahí. Robot que quien no hubiera quedado yo, que cuando estaba pequeño me hubiera gustado haber tenido alguno de esos robots. Muchos de esos robots son programación en bloques, que son para orientarlos y prepararlos para la programación como lo que era ABB robótico. Pero, ¿qué pasa con la creación? Si bien es cierto, es muy importante poder controlar o programar un robot, es más importante también poder programar un robot. Crearlo y programarlo. Pasamos de imaginarlo a crearlo y a programarlo. En este caso, es la importancia de arruinos. Existe una gran gama de arruinos en el mercado. Yo no los conozco todos. Yo conozco, digamos, quizás 10 y me atrevería a decir que son muchos más de 10. Solo en el software aparecen creo que más de 20. No los conozco todos. De hecho, el último que conocí, que lo he visto, que de hecho no lo tengo, es uno que se llama Arruino Robot. Que está específico para robot, que dicen que tiene una memoria un poco más grande que todos los anteriores. Pero eso no puedo dar especificaciones, puesto que no lo conozco muy bien. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Aquello que se miraba como un gasto, pasa a ser una inversión. Y con esto pasa a imaginar, a crear y a programar. Al mismo tiempo a observar y al mismo tiempo dándole una parte de investigación, pasa a investigar para posteriormente crear. Ahora el niño ya no solamente está aprendiendo, viendo. Ahora también está creando sus propios proyectos. No decimos un robot de manager, decimos su proyecto. Que puede estar enfocado, así como el brazo que estaba enfocado para el área industrial, la agricultura. Sino que también para diferentes áreas que se pueden existir. Los nuevos trabajos están surgiendo. Las nuevas carreras se están preparando. Las universidades se están adaptando para esa índole. Preparándose para que las nuevas generaciones tengan las mejores preparaciones como tal. Y un punto de partida de eso, que aunque se puede ver como un gasto, una inversión que es de bajo costo. A la par de proyectos muy avanzados. Pero que los pueden moldear y los pueden programar a diferentes lenguajes de programación que existen. Quiere decir que las nuevas generaciones tienen una gama muy grande de herramientas. Y ahí vamos a hablar un poquito de metodología y este. Porque no solo es observar, sino que también hay que imaginar. Y la parte de la imaginación conlleva a la creación. Cuando un niño comienza a imaginar, comienza a crear un montón de cosas. A veces las pueden plasmar en planos. Yo llamo planos 2D, que es dibujar. Y si cuentan con las herramientas adicionales, lo pueden construir en programas, digamos, los de bajo nivel. O como le dicen por ahí, que son para niños. Que a mí, en lo personal, que dice Tinkercad, que es para niños. A mí me encanta. Que es una de las herramientas en la nube. Que solamente necesita una cuenta para poderlo hacer. Pero, ¿quiere decir que Arduino es muy bueno y es el mejor? No, no es el mejor. Es uno de los que tiene más ejemplos. O sea, hay muchas personas trabajando. Tiene muchas adaptaciones y versiones de él. Y sigue mejorándose continuamente. Y también existen placas alternas. Placas como la Raspberry Pi, que prácticamente es una computadora. Ella no está pensada para los que son componentes electrónicos. Sino que es una computadora de bolsillo como tal. Tiene una capacidad de memoria mucho más grande que Arduino. Porque para eso fue creado. Arduino no tiene mucha memoria, puesto que está enfocada en la parte electrónica. Y programación que prácticamente no ocupa demasiado espacio en su dispositivo. Existen placas alternas como Microbit, que es una evolución de Arduino. Salió de Arduino, se adaptó, se creó su propia placa. Vino a la empresa, lo modificó y sacó su propia placa como tal. Y incluso, y bueno, Microbit se puede utilizar para muchos robots. Tiene sus propios robots específicos. Pero también están otros robots como este robotsito que yo tengo una versión de él. Es una placa modificada. Tiene mucha mayor capacidad que Arduino. Tienen pocos pines para los que son las conexiones. Pero me sirve para muchas cosas más. Pero quiero entender un poquito más este punto. Cuando usted dice placa Arduino, ¿qué quiere dar a entender? Visualicémoslo con Wally. A mí me gusta hablar bastante del ejemplo de Wally. Puesto que Wally en su momento, por ahí por 2008, salió la película y todo el mundo sorprendido. Que era un robot que tenía sentimientos. Y hagámoslo entre comillas sentimientos. Puesto que él comprendía de alguna forma que estaba solo. Por eso tenía una cucarachita que era su mascota. Y quería tener un amigo. Quería tener a alguien en su vida. Obviamente, la forma de comprender, si lo quisimos ver nosotros, en la parte de lo lógico. Sería que podríamos decir que tiene algún cierto grado de conciencia. Llamémoslo inteligencia artificial para no generar mucho problema. Pero, cuando surgió que Wally, en la una parte de la película, se dañó su placa. Eva se preocupó. Llamémos a preocupar. Buscó una placa. Esa plaquita que se quemó vino Eva, le colocó una placa nueva. Y automáticamente Wally comenzó a trabajar nuevamente. Pero cuando decimos trabajar, nos referimos a que prácticamente Wally hacía las funciones que tenía esa placa. Sus sentimientos, lo vivido y aprendido, en muchos años, que estuvo solo, lo estaban ya en esa placa. Quiere decir que solo tenía sus funciones básicas. ¿Cuáles eran sus funciones básicas? Recoger basura, compactarla, ir, colocarla, ordenarla. Y ese era su proceso, su razón de ser, como un robot recolector de basura. Eva se preocupó, trató de hacer que recordara a Wally. Y en un momento determinado, obviamente, ciencia ficción, una chispita hizo que Wally recordara, entre comillas, su conciencia. Donde estaba en una placa perdida. Pero esto es nada más para tener una idea de qué queremos decir con una placa. Es lo que tiene la información que va adquiriendo el ser, un robot. En nuestro caso, sería una mezcla entre el corazón y nuestro cerebro. Porque va mezclado los sentimientos. ¿Alguien puede recordar también esta placa, ya de Baymax? Baymax, en su versión original, tenía una plaquita que era para ser el buen doctor. Karachi vino y dijo, bueno, esta es la plaquita donde está todo lo que es un buen doctor. Y gracias a esto, Baymax te puede atender como un buen doctor. Y en el momento que creo que nadie se preocupó, y bueno, ¿y cómo es que va a haber un buen doctor robot? Pero es algo que tarde o temprano posiblemente suceda, pero estamos hablando de una inteligencia artificial sumamente avanzada. Pero, obviamente, todavía hay mucha tela que cortar en eso. El punto es de que existía una placa verde que era para un buen doctor. Y bueno, Tadachi vino y dijo, bueno, no giro, pero giro, bueno, dijo, voy a crear una, tengo una plaquita alterna donde lo voy a programar para que sea un héroe. Y voy a obedecer órdenes para ser un héroe. Entonces, tenía dos plaquitas. Una para ser un buen doctor y otra que sea, para que sea un robot héroe. Entonces, véanlo así. Bueno, Rino, son placas donde tú programas, tú le pones funciones, tú le pones órdenes para que el robot haga algo. Pero cuando dices que tiene un robot algo, está conectado a Rino, es como nuestro ser. ¿En qué sentido? Nosotros estamos conectados a nuestro cuerpo y directamente estamos moviendo nuestro cuerpo. Incluso al estar hablando, yo muevo los labios. Esos son motores. Muevo la cabeza, son motores. Pero todas esas órdenes las dan mi cabeza, mi conciencia, mi razón. Pero eso lo hago directa, voluntaria o involuntariamente. Incluso respirar es involuntario. Pero eso vendría a ser un Arduino en este caso. Está conectado a los dispositivos Arduino. Arduino manda señales. Esas señales hacen de que el proyecto funcione mediante las órdenes o la programación que se le ha indicado. Como hemos dicho, la robótica educativa se puede dividir en dos ramas. Una es robótica educativa, aquella que es para comprar un robot. Y ese robot tú lo puedes programar. Y el otro es el que tu robótica pedagógica en la que tú puedes tener una placa. Existen muchas placas, hemos dicho. Y tú puedes crear un prototipo que haga algo específico o muchas cosas que tú desees en ese momento. Pueden ver en este caso, esto es una cajita. Le hicieron una carita, le pusieron dos piernitas en la manita. Y cuando mueve el cartoncito, mueve los bracitos automáticamente. ¿Cómo hizo eso? Esa es robótica pedagógica. Tiene un sensor que el sensor detecta que se mueve la patita y automáticamente en su programación hace que mueva las manitas el robot. Pero en el caso de la robótica educativa, cuando hablamos de kit, que obviamente hay muchos kit, no directamente solo uno. Yo quiero presentar un poco este video, espero que se escuchen. Voy a dejar por ahí. Quiero que observen lo que pasa ahí. Esta es una placa modificada de Arlino, de una empresa aparte. Tres, dos, uno. Observen los movimientos del robot. Todo se es programado. Por medio de funciones. Tres, dos, uno. Imagina, crea, programa. Imaginen eso. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es mejor, obviamente depende del punto. Porque si el robot humanoide que estaban de ver ustedes, obviamente es comercial, tiene cierto precio en el mercado. No voy a entrar en el detalle en eso. Pero también está la parte de aprendizaje. A esto le vamos a llamar nosotros el aprender haciendo. Con Arlino, con Arlino, tú puedes aprender a construir, imaginar, crear su propio robot, independientemente de la forma. En el docente también aprende con su estudiante y tienen un punto de vista totalmente diferente. Puesto que con esto pueden explorar. Puesto que con esto pueden explorar ideas, observar lo que se está haciendo y tratar de replicarlo con las herramientas que se cuenten en este momento. A eso le vamos a llamar el aprender haciendo. Agregando componentes de diferentes índoles, como Bluetooth, funciones, dispositivos como tal, lógica, matemática, librerías, matrices, entre otros. Pero cuando tú te hablas de esto, dices diseño 2D, diseño 3D, electrónica, lógica y matemática. Y ahora el niño ya está imaginando todo eso. Y ahora, ¿cómo hacemos para organizar todo eso? Ahí viene el padre de familia, ahí viene el docente y comienza, mediante metodología STEAM, a organizar estas ideas. A organizar lo que se tiene que hacer. Organizar, hacer un plan de estudio preparando al estudiante para generar un proyecto. Y obviamente el estudiante sienta que se puede divertir aprendiendo. Bajo esa premisa, toda la imaginación de los niños es algo valioso e increíble. Y los niños pueden crear, imaginar y valorar lo que se puede hacer con las herramientas que se cuentan hasta ese momento. Mientras que los niños más observadores son, más curiosos son. La curiosidad lleva a la investigación y la investigación lleva al desarrollo. El desarrollo lleva a la innovación. Esa ram, esa ramificación es lo que nosotros los latinos necesitamos para seguir creando y seguir innovando como tal. A esto yo le llamo el ciclo de vida y la construcción de un robot. El padre de familia, hey, por ejemplo, en mi casa con mi hijo, si a mi hijo le gusta llegar a gustar esto, yo le diría, hijo, ¿qué quieres crear? Y comenzamos a ver, comenzamos a hacer dibujitos en plano de 2D, comenzamos a utilizar herramientas como Tinker, que es gratuito, para hacer la figurita que nosotros nos imaginamos. Comenzamos a valorar los componentes electrónicos que debemos de tener. Comenzamos a valorar la lógica de los movimientos que va a tener nuestro prototipo. Vemos los lenguajes de programación que podemos utilizar. En este caso, si nunca has programado o ya tienes algún conocimiento, la robustez de lo que va a ser tu proyecto y luego termina el ciclo. Se hace la valoración, se hace la observación y luego pasa una siguiente vuelta para la mejora continua de nuestra construcción de un proyecto. Si ustedes observan, aquí aparecen unos cuantos íconos de uno de tantos proyectos de software que existen, uno para descargar, otro para instalar, para poderlo utilizar sin ningún problema. Algo muy importante que también tienes que tener en cuenta, que la programación la vas a ver en puntos secuencial, secuencial como tal, funciones u autonomía. Arduino tiene hasta cierto punto algunas cosas. No vamos a decir que Arduino es todo funcional. Los robots más avanzados incluso no son 100% funcionales, aunque los vean como los mejores que quieran verlos. ¿Por qué? Porque un robot o una inteligencia artificial trata de imitar lo que el ser humano hace. Si bien es cierto, las máquinas en general en procesos lógicos son mucho más rápidos que nosotros, pero nosotros tenemos un cuerpo, una fisionomía, unos procesos lógicos superiores en muchos sentidos. ¿Y qué sentido estamos hablando? Pues los cinco sentidos del ser humano. Un robot no tiene totalmente tacto en todo su cuerpo. No reconoce, menos que tenga sensores, pues bien detallados para detectar los olores. Incluso, bueno, ni nosotros somos tan buenos para eso. El gusto, la vista y el oído. Ahora, cuando hablamos de la vista, tenemos que tener en cuenta que existen un montón de dispositivos para eso. Y dependiendo del tipo de dispositivo y la programación, obviamente así va a ser mejor ese proyecto que tú estés desarrollando como tal. Por eso hago una comparación por tiempo rápida de lo que es un robot y lo que es un humano. Bueno, me gusta poner a Wally porque siento que es más fácil de visualizar. Lo primero que hemos dicho es que Arduino va a ser la inteligencia. ¿Hasta qué punto? Va a depender del proyecto que tú desarrollas y la complejidad de lo que tú estás programando. Obviamente Arduino tiene una capacidad de memoria limitada, que hemos dicho que es muy pequeña. Pero para eso existen otros software como Python, que en ese caso yo prefiero Python como inteligencia. Y Arduino pasa a ser un esclavo o un hijo de lo que es Python como tal. Python no tiene su interfaz, es la computadora si tú lo quieres ver así, o la Raspberry. Pero Arduino pasa a ser los componentes para conectar al robot o los robots como tal. Hay que tener en cuenta que entre más sensores tiene, más va a tratar de llegar a lo que es la percepción humana. Pero entre más componentes tiene, más complejo es, más energía requiere, más conexiones quiere, más robustez quiere. Y la placa también tiene un, digamos, un límite de aceptación de PINES. Entonces todo eso aquí lo considerando a la construcción de un proyecto como tal. Ahora, al final, cuando estamos hablando de lo que es la robótica y Arduino, estamos haciendo que el niño comience a explorar, a pensar, a crear. Y con esto preparamos a las nuevas generaciones para las nuevas carreras y los nuevos trabajos que están surgiendo. Con herramientas que pueden ser catritas. Pueden ser que no, pero existen una gran gama de herramientas como software, gatitos, y las placas y los componentes electrónicos que en Arduino es el que tiene más componentes y que se puede adaptar a muchos más componentes en el mercado. En esto, el niño comienza a crear, a aprender. Bueno, y entonces, ¿cuál es la limitante de Arduino? La limitante de Arduino es que tú quieres que Arduino sea bonito como un robot comercial. Si tú quieres pensar eso, entonces sí vas a tener una limitante. O sea, es la persona. Y lo otro es que tú lo veas como un gasto cuando es una inversión. Principalmente los padres, los centros escolares, los gobiernos. Eso es cultural. La limitante del dispositivo, por lo menos los que yo conozco, en este caso, son la memoria interna. Esa es la limitante principal. ¿Cuáles son las ventajas de Arduino? Bueno, hay muchos ejemplos en el mercado, muchos componentes. Existen muchos software que se pueden utilizar, no necesariamente es un software específico. Es adaptable tanto para niños como para adultos. Se puede utilizar para diferentes tipos de herramientas y al mismo tiempo no requiere licencia. Quiere decirle que yo lo puedo descargar el programa, lo puedo instalar en mi computadora, ya sea para Windows, para Mac o para Linux, y lo puedo instalar sin ningún problema. Ah, entonces sí, tiene muchas ventajas. Y hay muchos videos, hay mucha gente que está trabajando. Yo puse unos cuantos videos de referencia. Ahora, bajo ese criterio, son herramientas tecnológicas. Donde el niño imagina, donde el niño crea, donde el niño programa. Y gracias a eso, los estamos preparando para las diferentes áreas de la ciencia, e incluso para nuevas áreas que puedan llegar a surgir. Y al mismo tiempo, preparándolos para el ambiente laboral, ya sea para una empresa o para su propio emprendimiento. Quiere decirle que puede haber un robot que esté enfocado a la salud. Claro, ya existen. Pero ¿puedo crear algún prototipo con Arduino? Pero claro, mire, y después lo puedo ir mejorando. Claro, es el ciclo de vida de la construcción de un robot. Y así vamos preparando. Alguien puede preguntar, bueno, pero es que si la historia que usted está contando es muy bonita, a mí me gusta presentar este video. Más de algunos quizás ya lo conocen. Es una historia de cuando yo comencé con Arduino, del robot Christopher. De cajita de cartón a un robot que tuvo el reconocimiento fuera de mi país, como un robot de servicio. Yo con eso quedé encantado y dije, bueno, entonces sí lo estoy haciendo bien. Tal vez no llevo una estructura formal, pero sí estoy haciendo bien las cosas y me está sirviendo. Vean. Hasta la pinzita de la manita era un tenedor. Solo que lo voy a adelantar un poco por tiempo, pero me voy a pasar del tiempo. Es una evolución del desarrollo con componentes electrónicos de un robot con el que yo fui aprendiendo. Lo fui construyendo paso a paso junto con jóvenes con el mismo deseo, curiosidad, como lo quieran ver ustedes, por crear algo diferente. Fueron cinco años de etapas de aprendizaje. No, si nadie tenía una formación. De hecho, yo no me considero una formación formal. En su última versión, que fue esta, tenía tres placas arruino. Una era el máster y los otros dos fueron esclavos. Esta, perdón, cinco placas. Y con esta idea se tenía una pantalla interactiva, tenía una pantalla para cálculos matemáticos, tenía una pantalla para mostrar estado de ánimo, tenía una pantalla para, perdón, una cámara para foto, una cámara para video, tenía varios sensores para detectar el entorno, se podía desplazar de un lugar a otro y todo era con arruino. Bueno, obviamente tenía un montón de limitantes. Si ustedes observan, incluso era un material casero con el que yo fui aprendiendo con él. Quiere decir que la programación, que podemos hacer ejemplos con lenguajes de programación de diferentes entornos. Claro, podemos irlo haciendo, podemos irlo mejorando. Y existe una gran gama de lenguajes de programación, desde para niños hasta para adultos, para poder programar, construir y soñar un montón de cosas para, obviamente, para un mundo mejor. Y, en este caso, todo lo que es compatible con arruino. Aquí quiero presentar unos cuantos proyectos personales que he desarrollado con esta idea. Son una evolución que yo quise hacer de Christopher, visto como que si lo volviera a hacer, pero ahora con impresión 3D, dándole un nuevo enfoque y, obviamente, con la programación ya más estructurada como tal. Veamos unos cuantos videos. Son videos de entretenimiento. Esto es solamente para que ustedes lo puedan apreciar. Yo a mí me gusta imaginar, jugar y aprender. Voy a adelantar por tiempo. Ahora, como hemos dicho que arruino se puede hacer para diferentes lenguajes de promoción. Aquí un ejemplo. Estas son unas cuantas clases que yo he impartido. Este es un programa gratuito llamado San Cuatro Rino, que es de dibujo, 2D, animación y, al mismo tiempo, programación de un robot. Este fue un video código que mandó uno de los alumnos, cambiaba las imágenes, ponía un audio mío que decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ramírez, y luego movía parte del robot, en este caso, de los proyectos. Este otro ya es propiamente arruino. Este fue un video que yo mandé para un congreso 2021, y este es llegada con Visual Studio, que obviamente ya no es gratuito. Este es el software, pero para fines de mostrar que se puede crear un entorno gráfico y controlar el mismo robot anterior. Eso fue controlado por medio de Visual Studio, para hacerme unas funciones, como tal. Bueno, y entonces, ¿Puedo ser un robot más avanzado? Sí, claro. Veamos un robot docente. Con Arvino, todo es con Arvino. El demo de carga es de segura que todo esté funcionando. Gracias. 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 Este video se hizo para una universidad de México, en el que él dio la asistencia como tal. Como él mismo lo dice, es un robot secuencial. Él no reconoce si alguien está dando los nombres, simplemente los está pidiendo uno por uno y los dice el mismo. Luego, está un robot cantante. Veamos acá. En este caso, lo que se hizo fue el mismo robot. Se le puso un audio y se hizo la simulación de que él estaba cantando esa canción. En el tercer video es un poco más complicado, puesto que es una canción ya bailable y tiene que mostrar el estado de lo que dice la persona, como que si él realmente lo estuviera cantando. Veamos. ¿Puedo? ¿Puedo? Bien. 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 Noten los labios. Este video me costó un poco más porque traté de hacer que el rostro y los labios fueran acorde a lo que salía en la canción y que se moviera un poco los brazos. Valga la redundancia, en este caso solamente está con una placa Arduino Nano. La idea de esto es que este robot es desarmable, se puede trasladar de un lugar a otro. Tiene una batería de 9 voltios ya para controlar la base con una batería de 6 voltios, pero una batería un poco más grande que tiene 4.5 amperios que se conecta adicional. Con esta idea es para que la persona que lo quiera aprender, quiera aprender a modificarlo, obviamente se puede utilizar de esa índole. Por razones de tiempo, estos videos no los voy a... solo el primero, quizás por tiempo. El otro lo voy a... lo voy a olvidar por tiempo porque eh... quiero hacer algo adicional y ya casi me paso el tiempo. ¿Qué es la robótica? Bueno, le vamos a preguntar al robot profesor. ¿Me puedes decir que es la robótica? ¿Me puedes decir que es la robótica? Si ustedes observan, ahí está explicando qué es la robótica. En este caso el mismo dijo, yo soy un robot secuencial. Quiere decir que no reconozco, no reconozco si alguien me está hablando o quiere que haga algo hasta que termine un proceso específico. Quiere decir que existe un montón de ramas y ejemplos. Voy a pasar porque ya me pasé del tiempo. Estos son solo videos que ustedes pueden contar de lo que se puede hacer con Arduino. Yo incluso en mis talleres que imparto con aquí unos ejemplos de varios robots que se pueden programar al mismo tiempo. Con uso de la matemática, la lógica y la programación. Son herramientas como Tinkercat que les comentaba, la electrónica y el que vimos al inicio. Que al final, como yo les comentaba, existe un robot que tiene Arduino y dice, bueno, mi limitante es la memoria, pero puedo adaptarme a otros lenguajes. En este caso, una Raspberry pasa a ser el cerebro y Arduino pasa a ser el que controla los componentes electrónicos de cada uno de los dispositivos. Veamos un video por tiempo rápido de la versión beta de este error. Digo beta porque ese diseño ya no existe, lo modifique al final, tenía unos cuantos errores. Y todo eso es porque ha sido creado por mí junto a horas y horas de locuras mías, como dicen algunos por ahí. Es etapa de evolución, como les digo, de la información, de la innovación, de la imaginación a la investigación. Y veamos qué es lo que se puede hacer. De imaginar, doté, cajas de cartón, los niños creando, ahora pasamos a construirlos. Pero veamos si le podemos dar una utilidad adicional. Veamos un anuncio. Esto fue hecho para una escuela en Honduras. Los robots hicieron una promoción para un colegio, perdón, para una escuela como tal. Veamos. Bien. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. El A6. Cuando ya se hace la comparación entre el A6 y el A10, se puede notar que los procesos, los motores, la lógica es muy diferente entre uno y otro. Y esto que es una etapa de evolución, ya el A10 incluso puede ser la toma de fotos en un momento determinado, puesto que es la programación secuencial, en este caso con la Arduino. Por tiempo, solamente vamos a mostrar estas cuantas imágenes, ya los procesos matemáticos que lleva el hacer una función para que un robot pueda hacer un movimiento específico. ¿Qué ángulos, qué fórmulas matemáticas debemos de ocupar? ¿Cómo podemos poner una condición dentro de la matemática? Luego vista en la programación, luego implementarlo en un diseño 3D, diseño 2D, luego diseño 3D, para pasar a lo que es el robot como tal, para evitar un margen de error en lo que es la construcción como tal. Y para finalizar, comentar que todo lo que es la robótica siempre tiene un margen de error, está el factor margen de error humano y está el factor de margen de error de lo que está en el entorno del robot. Por muy avanzado que sea un robot, siempre va a tener un posible margen de error. Por supuesto que a la hora de hacer una función, un proceso o algo, existe un montón de posibilidades de cosas que no hemos pensado, que para nosotros puede ser muy básico o válido, pero para un robot es como que esté en un entorno donde no conoce lo que está sucediendo. Entonces, un ejemplo muy claro es Atlas, que tienen que hacer un plano 3D con un montón de algoritmos, pensando en un montón de posibilidades para que el robot no tenga un accidente. Y aún así, ha pasado algunos cuantos accidentes. Espero que les haya gustado la idea de lo que es Arduino y la robótica. Les voy a dejar este video. Y con esto me termino. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Ademir Bermúdez. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.